¡Viva! 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 ¡Viva ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dominique! 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 ¡Bravo! 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 ¡Bien a decirle el apoyo porque realmente subimos lo que somos capaces de subir. Dominique, nuestros hijos, ¡Bien a decirle el apoyo! ¡Bien a decirle, ¡Bien a decirle a todos los amigos! ¡Bien a decirle a la historia, ¡Bien a decirle a la historia de la historia! ¡Bien a decirle a mi vida con los hijos! ¡Y por eso, ¡Bien a decirle a nosotros mucho! ¡Y por hacer trabajo que me fie a hacer! ¡Como a decirle que mi trabajo que me fie a hacer es la historia! ¡Un día a decirle a que me encuentras ¡Adiós, Y si todo pasa correcto, me damos una sorpresa para el 29 de Aouta, para tres años de vacaciones, y en cuanto a la verdad, me damos que trabaje y en qué forma que me mette. Y si me damos cuenta de lo que pasó en la Riviera Noire, en un libro, me damos que me damos cuenta. Si todo esto me damos cuenta de que, me damos cuenta de que el 29 de Aouta, me damos cuenta de que el sistema está llegando. De hecho, Monseñor dijo que el sistema está llegando, es un sistema porrido. Si nosotros, como ciudadanos, no tomamos el engajamiento para lidar contra el sistema porrido, mañana, es nosotros, los niños, que podemos hacer eso. Y yo, no tengo que ser un complico de este sistema, para que los hijos de los hijos passen a las situaciones que van a pasar. Si yo, me damos cuenta de que los niños, en enfer, los niños, me damos cuenta de que los diablo, me damos cuenta de que los niños, 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 los niños, me damos cuenta de que les medios, me damos cuenta de que, estos niños, me de Nim fruitas se presenten. Aquí tenemos el proceso de agua, y vamos a empezar de corrucación de la policía, con los maestros en las ANDERSON. Hemos cuenta del80, que estamos en cuenta de que los archivoes se presenten. No podemos, no madre, los alumnos, los alumnos de la policía, ustedes tienen TMZ en el poder. Si te gusta mucho, tienes un trabajo de equipo que te hace. Tenemos varios abogados, cada uno hace cualquier cosa. Tenemos los abogados que están en el ombro y los abogados que están en el frente. Los camarades Sandi, los camarades Edilcórdia, Kupala, Anouk, Shakil, Rubén. Si te gusta más, te gusta más. Si te gusta más, te gusta más. Te agradezco a todos los amigos que están aquí en la escuela. Hayvan, Bibi, Alain Malherb. Hay tantas personas que están aquí en el equipo. Por supuesto, me agradezco a decir que me prefiero decir que me gustaría decir que a alguien que me hagan. Pero es una de las cosas que me hagan. Mi papá les demandan a todos los que continúen el gobierno, que me apoyen, para hacer el trabajo que me hagan. ¡Mamén! No sé por meter Shakil. ¡Mamén! ¡Mamén! No, 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 no. 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 No, no, no.